Estuvimos acá con otros alcaldes del sector sur de Santiago, con el fiscal de la zona sur, con el gobernador regional, estaba también el presidente de Paz Ciudadana y representante del CORE también, que son los consejeros regionales donde se tramitan esta iniciativa por la inauguración, como podemos ver atrás, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es un proyecto del gobierno regional que entrega capacidad de análisis criminal para perseguir en las comunas del crimen organizado, es decir, un profesional va a participar en el municipio para poder hacer los análisis que permitan identificar los sectores donde se desarrollan este tipo de criminalidades para perseguirlas desde la fiscalía, es decir, entregar todos los antecedentes, analizarlos, procesarlos de manera de focalizar en este tipo de delitos que afectan a gran parte de las comunas del sector sur de Santiago y por cierto también en la cisterna. Así que esto nos va a permitir focalizar también a otras situaciones dado que el rol del municipio es preventivo y comunitario y esto nos va a permitir complementar ese rol y otras iniciativas que tenemos en cartete que estamos implementando para que a través de esta relación con la comunidad también podamos fortalecer el apropiamiento de los espacios públicos y la seguridad de las personas en los ejes de mayor complejidad como Intermodal y Loballe. Así que estamos contentos, esperamos que la cisterna sea una de las comunas donde se pueda implementar inicialmente esta iniciativa de manera que podamos trabajar en conjunto con el gobierno regional, con la fiscalía, con Paz Ciudadana que es la que está implementando este proyecto pero sobre todo con la comunidad. Así que le invitamos a acercarse también al municipio si es que hay alguna duda, alguna necesidad de manera que podamos entre todos mejorar la sensación de seguridad y la vida comunitaria.